No quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Tiene la cabeza, mi trabajo, mi bien, que me gustaba como un duro de tambor No, es porque no quites, es porque maldure, es porque labure Ya me cante, me tome la cerveza, me tome la de con la guitarra y la cabeza No, es porque no quites, es porque maldure, es porque labure Ya mi país es el chato fuerte del dinero Y ya con la mente esa guitarra de su ser ¡Oh, oh, oh! Hay que una revelación Ya te quiero en esta vida Soy feliz y volcación De la municipalidad que te he conocido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No quiero asumirá ¡No me quiero casar! Y no quiero tocar la guitarra de su vida Y siquiera vienen con amor en el vino Porque yo no quiero papar ¡No me llené a estudiar ni no me quiero casar! Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Y en el cargamento con tu vida ¡Oh, oh! Y si, ¿por qué no me quedé? Y no había madurez Y no había madurez Ya me cansé y me tome la cerveza, voy a hacer la guitarra en la cabeza Por eso en cualquier trajeje, en cualquier madurez, en cualquier andrés Ya me cansé y me tome la cerveza, voy a ponerte la guitarra en el cabrero